¡Gracias! Está entregando atrás para Pablo Pereira. ¿El club Pereira? Así es. Debutado, veinticuatro años. ¿Hablaron? Tienes que reponer Perujo para Rambla. Pino para Guevara, otro de los argentinos. Guevara. Centro trabado. Escapalente. Alonso. ¡Gracias! 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 Levanta un sur. Dispunción. Alcino Pablo Pereira. Y ahora se viene Vaquero... ¡Hasta hacerlo! ¡Llega Vaquero al es por el medio! ¡Viene todo medio al medio! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!